...se reinaugura la Casa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife... ...con una exposición sobre nuestra historia... ...con también otra exposición acerca del último carnaval... ...y también con una exposición sobre... ...los carnavales tradicionales de Canarias... ...hay que venir a verlos, no te lo puedes perder... ...aparte del carnaval de Santa Cruz, el más conocido... ...el más televisivo, el de las reinas, las murgas... ...las comparsas, las rondallas... ...las carrozas y todos esos elementos... ...existe un carnaval tradicional que podemos disfrutar... ...aquí en la Casa del Carnaval durante dos meses... ...podremos contemplar desde los buches... ...los diabletes de Lanzarote... ...los empolvados de La Palma, La Gomera, Gran Canaria... ...y Tenerife también... ...algunos elementos del carnaval tinerfeño... ...todas las islas están representadas... ...en una exposición que sobre todo relata... ...ese carnaval rural, desconocido... ...más familiar, muy antropológico... ...y muy interesante... ...que también hay que disfrutar... ...y para ello primero conocer... ...bueno ya sabes, es entrada gratuita... ...pero tienes que pedir cita previa... ...en casadelcarnavalsantacruz.com ...en casadelcarnaval... ...en casadelcarnaval... ...en casadelcarnaval... ...en casadelcarnaval... ...en casadelcarnaval...